Él es David y él nos va a compartir su historia. ¿Qué tal mi gente? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este video. Mi nombre es Luis y esto es Dinamarca. Y en este video voy a compartir con ustedes el tema de los carros caravanas, carro casas o campers. Ya que un suscriptor me lo ha pedido en un comentario. Bueno, me han escrito varias veces también que hable sobre este tema. Así es de que acompáñame hasta el final del video para que sepas cómo es. Entonces, bueno, viajar o vivir acá en Dinamarca en un camping bone o en un carro casa. Como estos que está acá al frente. Bueno, yo digo que la gran mayoría o un 70% de los daneses tienen un camping bone de estos que se llama en Danes así. O un carro casa para viajar en las vacaciones en verano a diferentes lugares. A este lugar que es un sitio que se llama un camping para caravanas o carros casas. Llegan muchos turistas de diferentes lugares o de países europeos. Como de Alemania, Noruega, Suecia. Bueno, que son los países más cercanos a Dinamarca. Que son países que son frontera. Y acá alquilan estos lugares. Es muy espacioso. Y está acá solamente por las afueras de Girsals. Que es el pueblo o el puerto que está aquí al norte, nororiente de Dinamarca. Y estas personas aquí tienen todos los servicios en esos lugares. Donde tienen baños, cafetería. Tienen todo lo que necesitan para pasar acá su temporada de vacaciones. Se pueden quedar dos, tres días. De aquí cambian para otro lugar. Este país tiene muchos sitios de turismo. Entonces la gente viene a conocer, a visitar, a atracciones. Porque en esta época de verano hay muchos festivales. Hay muchas exposiciones, muchas atracciones. Aprovechando pues todo el verano. Bueno, creo que yo no soy el experto para hablar de este tema. Pero yo estoy acá con una persona que muy amablemente nos va a compartir su experiencia. Viajando en una furgoneta camper. Desde Barcelona, España hasta aquí a Dinamarca. Bienvenido, él es David. Y él nos va a compartir su historia. Pues nada, a nuestra llegada aquí a Dinamarca. Viajando como comentaba Luis. Conocí a Luis y me propuso hablaros y comentar cómo son las condiciones. Cómo estacionar, cómo aparcar o de alguna manera los que somos o llevamos como nosotros. Somos una familia de cuatro y un perro. Viajamos en una furgoneta camper, una Mercedes Vito. Y llevamos aproximadamente viajando pues ya más de un mes. Y llegamos aquí a Dinamarca. Y contaros que la experiencia en Dinamarca para viajar en furgoneta camper pues es maravillosa. Porque los servicios que se prestan aquí al campista o al viaja en autocaravana o viaja en furgoneta camper pues son espectaculares. Son servicios adecuados. Todo está limpio, está bien cuidado. Y nosotros viajamos con la aplicación que casi todos utilizamos al viajar por Europa que es el Park For Night. Y aquí pues encuentras todo lo necesario para encontrar aquí en Dinamarca todo lo que necesitamos. Los lavabos están limpios. Nos hemos duchado con agua caliente en un montón de lugares. La zona para acampar es espectacular. Los bosques. Puedes dormir tanto en la playa, en interior, en bosques totalmente impresionantes. Y siempre, siempre, siempre encuentras un lavabo limpio y bien cuidado. Con papel. La gente es muy amable con nosotros. Y bueno, ¿qué contaros? David, en relación al clima, ¿qué tal el clima de Dinamarca? Porque, bueno, en base a mis comentarios, o los comentarios que me hacen acá en el canal, hay una idea de la ubicación de Dinamarca que está un poco al norte de Europa que el clima es muy frío. ¿Cómo le pareció a usted el clima? Porque, bueno, en España el clima es bueno. O sea, por ejemplo, acá si estamos acá en 20 grados, en España están en más de 30, casi dobla la temperatura. Pero es la primera vez que se está acá en Dinamarca, ¿verdad? Exacto. Es la primera vez que visitamos este país. Y nos ha sorprendido que la temperatura hasta el día de hoy, que la temperatura que nos acompaña es ideal. Es una temperatura en España, podríamos comparar, a la primavera. Y, bueno, de hecho nos ha llovido un día nada más, en todo el tiempo que llevamos aquí en Dinamarca, conociendo este bellísimo país. Y son más días de sol, todo es relajado, ¿no? Sí. Bueno, David, en cuestión de... En Dinamarca, por todo el país hay unas zonas que se llaman camping plats, que es lugares donde las... Bueno, estos camperos o estas caravanas, en algunos países le dicen caravana o carro casa. Son sitios especiales donde ellos deben parquearse, bueno, pagar de pronto una cuota. Y ahí tienen acceso a todos los servicios básicos. ¿Qué hay, por ejemplo, si usted que viene en su furgoneta de parar en otro lugar? Digamos, vamos a pasar la noche acá, acá al orillo de esta calle o algo. ¿Cómo ha visto ese tema? ¿Es prohibido o no hay ningún problema por eso? Nosotros hemos viajado hasta el día de hoy, nuestra experiencia personal, hemos viajado hasta el día de hoy solamente parando en las zonas habilitadas para los campistas, para los que viajamos en furgoneta camper y no hemos tenido ningún problema. También hemos dormido en zonas donde son de pago y las instalaciones son muy buenas. O sea, difieren de otras zonas donde hemos estado por Europa. Y aquí, en cambio, todo está muy bien cuidado y se respeta muchísimo también al que quiere viajar en autocaravana o también en caravana remolcada o en camper. Hasta el día de hoy todo ha sido muy bueno. Muy bueno. Otra cosa, de pronto en su viaje, bueno, usted ha llegado acá hasta el norte del país, ¿no? Quiere decir que ha atravesado Dinamarca también, bueno, antes de Alemania, de sur a norte. De pronto ha visto por el camino que hayan personas que vivan en un camper, o sea, que lo tomen como un lugar de vivienda fijo acá en Dinamarca. Esto no lo sé exactamente. No nos hemos encontrado con nadie. Todos los viajeros que hemos encontrado, pocos de España, pero sí hemos encontrado muchos de otras partes de Europa y hemos hablado con ellos. Y no hemos encontrado a nadie que viva aquí, de los que hemos encontrado este viaje, que hayamos intercambiado nuestras experiencias. No hemos encontrado a nadie que esté establecido aquí, pero sí sé de alguien de españoles que encontré por internet, que sí viven en una roulotte o en una caravana de remolque en Copenhague. Ok. Yo también he escuchado, he visto, porque de hecho en las noticias han hablado de este tema, estudiantes en August, estudiantes de la universidad. Bueno, en August están algunas de las universidades más importantes de Dinamarca y algunos estudiantes por cuestión de económico o porque son extranjeros, ellos alquilan o compran porque realmente es muy barato comprar un camper. Bueno, en Danes se llama un camping bone acá en Dinamarca y hay un lugar especial para estas personas que quieren vivir ahí. Bueno, he escuchado a la ciudad de August, no sé en otras partes, pero bueno, de todas maneras, David, muchísimas gracias por compartir su experiencia. Esto quería contarles en base al comentario que, bueno, varias veces me han escrito sobre este tema y espero que, bueno, esta información que nos compartió David haya sido de mucha ayuda para despejar algunas dudas de las personas que quieren tomar este viaje, este riesgo, esta aventura y no lo han hecho todavía. Bueno, mi gente, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjamelo saber con manita arriba, suscríbete al canal, comparte y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo sobre este bonito país cada semana. Si quieres saber más acerca de Dinamarca, consulta este video con información muy importante sobre este país.